Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ver el temita hasta Seyla Moregón Allá para el primo Miguel, va con mucho cariño, a ver como nos suena Ya va llegando diciembre en sus cosas, se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por su ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años uno vuelve y si esa gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte como a mí Y si cansada de la vida me regresa, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos los que por diez de verano están Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte como a mí, y si cansada de la vida me regresa, y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos los que por diez de verano están Ahí quedó el temita, espero les guste y nos vemos por un siguiente video